Y es en este compromiso que estoy, nos trae a este caso, un caso difícil que lo trataremos de llevar con la mayor mesura. Lucho y María están conmigo. Les doy la más cálida bienvenida Lucho y María. ¿Y quiénes son? Lucho y María son una pareja de esposos que un día, 26 de marzo, pues perdieron en la pista de su niña Ashley. Una niña que luego, el 27 de marzo, fue encontrada vejada y fue encontrada asesinada dentro de un maletín de mano. María, yo te agradezco mucho que vengas. Me pediste venir y también Lucho me pidió venir porque se sentían un poco desorientados con respecto a los temas legales. No sé Lucho si puedes empezar. No podemos de ninguna manera poder entender este execrable crimen, pero estamos aquí para hacer algo propositivo, ¿verdad? Ellos son los papás de Ashley, la niña que falleció en manos de un perverso violador y homicida asesinada en circunstancias absolutamente inentendibles. Estamos contigo Lucho y queríamos empezar a trabajar el tema desde el punto de vista legal y quisiera también las llamadas del público. Hoy es el compromiso nuestro, llamadas de solidaridad, porque cuando se encuentra Ashley en esta situación, el cuerpecito de ella, creo que parte de la niñez peruana también ha sufrido un embate muy fuerte. Y ellos, para todos los padres, creo que es importantísimo, y para todos los peruanos, saber qué hacer ante una situación porque nadie está libre. Bueno, Lucho, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero estoy muy agradecido de ti por habernos apoyado en todo esto, porque en sí yo me sentía solo, solo. Desde que yo he ido a la comisaría no veía ese apoyo que uno piensa que va a recibir por lo que ha pasado. Más me parece que han estado, no, se puede decir, alargándonos, durmiéndonos porque no veíamos. Son padres valientes que vienen a dar su testimonio para encontrar algo positivo a esto, si es que podemos encontrar, porque paz la tendrán que encontrar con psicólogos que evidentemente tendrán que trabajar mucho con Lucho y con María. María, tú fuiste, tú eres una mamá y tiene a Luchito de 16 y a una niñita de 6, Andreita. Siempre eres una mamá gallina, siempre has estado con tus hijos atrás. Cuidándola a mi hijita. ¿Qué pasó ese día, María? Ese día fue un momento, solamente fueron 15 minutos que mi hijita se ha ido a la casa de la amiguita para pedir el cuaderno. Nada más. En 15 minutos he sentido que mi hijita no ha estado, sentía desesperación y me fui a verla y mi hija no apareció. He gritado en esa casa, he buscado a mi hija ahí al momento, gritando, Ashley, Ashley. Y nadie me respondía, nadie decía nada, dice que no la han visto y me desesperé. Y nos llaman, la primera llamada que me imagino que no es de consulta el día de hoy, es de compromiso con esta familia, nos llaman desde Callao Gaby. Buenas tardes, Gaby. Aló. Aló, Gaby, ¿cómo estás? No, habla Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Soy hermana de mi hermana María que está presente ahí. Doctora, gracias por todo el apoyo que le está brindando ahorita mi hermana y yo sé que usted, mi sobrina, ha puesto en el camino a usted, a su persona, para que la apoye y muchísimas gracias de corazón. Lo único que le pido a usted es que le siga apoyando y por favor, justicia, justicia, que es lo único que pedimos, doctora. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo que le está brindando a mi hermana y a mi cuñado en estos momentos. No hay nada que agradecer, Carmen. Nosotros estamos aquí para servir. Y punto. Lucho se entera momentos después, ¿verdad? Porque en la primera noche ustedes pensaban que se había perdido. Nada más. Nada más. Pensábamos que se había perdido nada más. El lunes, el 27 de marzo, ¿qué sucede, Luchito? Bueno, después, en sí, yo no he dormido, he seguido buscándola. Habíamos ido a la ININCRI a las 11 de la noche del día anterior, el día que se desapareció, y nos dieron unos papeles para que lo llevemos a Apolo. Ese día yo he ido a las 7 de Apolo y he regresado con unos efectivos, ¿no? Me han acompañado. Y he estado así, siguiendo buscando, pero eso era algo de las 11, ¿no? Se vino de la ININCRI a desaparecidos y me preguntó por mi hija si había aparecido. Le dije que no. Entonces, me dijo, vamos, entonces, por dónde ha sido su camino, su trayectoria, hasta la amiguita, ¿no? Entonces, yendo a, ¿no?, que está cerca, y acercándose al edificio, me dio, yo me hice raro, le dije, tus amigos están ahí, ¿no?, en la casa de la amiguita, supuestamente, ¿no? Y me dijo, no los conozco. Entonces, acercándonos, él subió y se fue para el lado del departamento, pero a mí me detuvo un efectivo. Así no me preguntas, como esto y otro. Claro. Lo que pasa es que los efectivos, en este momento, con conocimiento de lo que había pasado, dado de que el 27 de marzo, es decir, ese mismo jueves, ¿verdad?, Yosafat Vargas Vitorino, de 33 años, había confesado su delito, había confesado que había estrangulado a la niña, pero había omitido un detalle que era realmente lo que hace execrado el tema, que es que ella, él había vejado el cuerpo de Ashley. Es en ese sentido que la confesión criminal señala que la asesinó porque la había interrumpido una transacción comercial. Desde Barranco, María nos llama. Buenas tardes y gracias por tu llamada, María. Hola, Rosarito. Hola, María. Yo soy alumna de tu mami en el Sagrado Corazón. ¿Cómo está ella? ¿Está bien? María, mi mami falleció. Uy, qué pena. Bueno, lo siento. Bueno, qué pena. Lo que quería decirte era, quería decirle al público en general, ¿no?, que realmente es execrable, es horrible, asqueroso todo lo que está sucediendo, Charito. Y yo pienso realmente que desde el Congreso, como tú estás allí, no sé, debería haber una... Crearse leyes muy fuertes, muy fuertes, que dejen de... que permitan que no vuelvan a suceder estas cosas. Al señor que está ahí presente y a la señora, todo mi cariño, mi apoyo, mi oración y mi solidaridad. Esa nenita en ese momento está en el cielo, pero no es dable ni permisible que esos sujetos que caminan por ahí, haciendo daño a todo el mundo, continúen haciéndolo. Pero, doctora Ley, señora Ley, a ver, usted por favor, con ese ímpetu, ese empuje que tiene, vea desde el Congreso, ¿no?, hacer algo muy fuerte contra este tipo de pederastas y de violadores y de asesinos. Muy bien, María, muchas gracias. Un beso a la señora y al señor y otro para la doctora Ley. Muchísimas gracias, María. Nos vamos a un corte y luego vamos a analizar este tema desde el punto de vista legal. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio calificado y una violación de una menor de 10 años? ¿Y cuál es la diferencia y la pena que tendría este ciudadano Josafat Vargas Vitorino? Regresamos. Esto es Señora Ley.